Mi nombre es Iván Videla, formo parte del equipo de la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria de la Municipalidad de Reconquista, que es donde nace esta iniciativa de generar espacios productivos en distintos barrios. Hoy en día estamos comenzando este taller, donde se acercan las fechas navideñas y decidimos, esto se decide en conjunto con la gente del barrio, qué actividad podemos, qué receta le gustaría aprender. En este caso, hoy, estamos haciendo pan dulce. Acá estamos en el proceso ya de fermentado, de leudado. Ya hicimos la masa, ya hicimos los bollos, estamos esperando que se levanten, que leuden para ya luego cocinarlos, hornearlos. Ya prendimos el horno. Y bueno, ya las chicas... Si hubieras que decir brevemente qué elementos se necesitan. Y bueno, para el pan dulce acá hoy, para esta receta, es para un kilo de harina, ocupamos cuatro huevos, 200 gramos de azúcar, alrededor de 100 centímetros cúbicos de leche, una pizca de sal, y 180 de manteca, en este caso. Aparte de eso, lo saborizamos con un poquito de esencia de vainilla, una ralladura de limón, un poquito de jugo de naranja, y lo rellenamos con... Algunas chicas trajeron chispitas de chocolate, algunas le pusieron dulce de membrillo, dulce de batata, así que acá estamos ya... ¿Cuánto tiempo lleva el leudado? Esto que está cubierto ahí, ¿cuánto lleva? Y una hora, una hora, una hora aproximadamente. ¿Y la cocción? En estos espacios de taller, por ahí, tratamos de agilizar un poquito esos tiempos, para que todas puedan compartir el espacio, ¿no es cierto?, en la totalidad del tiempo, porque, bueno, son madres la mayoría, algunas tienen chicas que van a las escuelas, tienen otras actividades, tienen que trabajar, entonces acordamos las fechas y la hora, lo acordamos en conjunto, para que todas puedan participar. Hoy en día tenemos un cupo acá de... Pindieron 11 participantes, pero son más, son más. Entonces, para un kilo de harina, estos tradicionales moldes, ¿cuántos pan dulces? Cuatro pan dulce de medio kilo cada uno. Ah, bien. Te salen con un kilo de harina. Bien. Bueno, ¿y el tiempo de horneado cuánto es? El tiempo de horneado es... Bueno, depende del horno, alrededor de media hora, 40 minutos. Ajá. Bueno, felicitaciones, y ojalá que esto sirva también, ¿no?, como emprendimiento. Ese es el objetivo, que de este espacio puedan surgir algunos emprendimientos, alguna mano de obra, alguna fuente de trabajo, para que es lo que se necesita mucho hoy en día, ¿no es cierto?, tratamos de enseñar, de generar actividades productivas que puedan aprender, y a partir de esto, se pueda generar un empleo, un emprendimiento, que las personas pueden autogestionar sus ingresos. Aparte, se enseña todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas en la cocina, también en el espacio, la higiene, seguridad, la alimentación saludable, todo lo que es la limpieza, todos esos pasos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de comenzar un emprendimiento, ¿no es cierto? Y bueno, hay muchas personas que ya son emprendedoras, que vienen al taller, y tratamos de reforzar eso, de potenciar, ¿no es cierto?, sus trabajos.